Bueno, don José Eugenio, la verdad que tenemos noticias que dicen para este verano el señor Sánchez y la señora Montero van a ir un día a comer a su restaurante. ¿Cómo le atendería a usted? Pues hombre, te puedes imaginar, sería el mayor placer que me podrían dar. Sobre todo, la señora Montero, la chica y mil millones no es nada, y el presidente del gobierno. Bueno, sería una gozada poderles recibir. El problema está que me imagino que me llevarían después esposado.